Los gobiernos de Honduras y de México comparten hoy visiones y propuestas para dejar atrás la larga noche del neoliberalismo, un periodo caracterizado por la dependencia, el autoritarismo, la impunidad, la desigualdad, la corrupción y la descomposición social. Presidenta Castro, compañera Xiomara, los pueblos de México y Honduras se han manifestado por el ejercicio pleno de la soberanía, la honestidad en el gobierno y el imperio de la justicia, especialmente para los más marginados, las mujeres, los pueblos originarios, los campesinos y los asalariados, los que han sufrido violencia, explotación y opresión durante cinco siglos. Los infortunios causados por las políticas económicas oligárquicas han tenido entre sus consecuencias más trágicas la ruptura del tejido social y la emigración forzada de millones. Es este un fenómeno que ha causado devastación en nuestros países, ha despoblado nuestros campos, ha provocado la separación desgarrada de familias y ha lanzado a incontables migrantes a vivir los peligros de la larga travesía. Quienes logran completarla enfrentan en tierras extranjeras persecución policial, discriminación y racismo. El ejercicio de la libertad de tránsito es sagrado, pero es intolerable el que muchos se vean forzados a abandonar su lugar de origen por hambre, por inseguridad o por total carencia de horizontes de vida. Esta clase de migración obligatoria, como usted lo ha señalado, y masiva, es un fenómeno que involucra a los países de origen. Gracias. 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 Gracias.